En el seno de su hogar y estable se encuentra el exdiputado y tío de la gobernadora del Chocó, Sócrates Curi, quien recobró su libertad luego de haber sido secuestrado el pasado lunes 29 de enero. Según el relato del exfuncionario, la presión de las autoridades obligó a que los captores lo dejaran libre en zona boscosa del municipio de Itadó. La mandataria departamental, Nubia Carolina Córdoba Curi, se mostró preocupada por la racha de secuestros registrados este mes. Los que se presentaron en el departamento, un brasileño también. Están tres en un mes y aún cuando toca directamente a mi familia y ya está con nosotros todos los tres secuestrados, no deja de pasar que se está perdiendo la modalidad y realmente escalaremos al gobierno nacional la situación para tratar de darle seguridad a todos los chocuanos. ¿Cómo se siente usted ya con la liberación? Realmente muy tranquila, mucho más tranquila, sobre todo por mi mamá y mis tías, que realmente han sufrido mucho estas horas. Realmente el secuestro es un flagelo que no debería sufrir ningún chocuano y ningún colombiano. ¡Suscríbete al canal!